Y vamos a hablar acerca de esta suerte, Claudia, de guerra de denuncias que se está desatando entre el Ejecutivo y entre el Ministerio Público. Porque a este recurso de amparo que ha presentado alguien al nombre del presidente Pedro Castillo, se suman estas otras denuncias que también había presentado. Por un lado los abogados de Pedro Castillo y por el otro lado también la misma ministra Betsy Chávez. Vamos a estar ya en línea con el doctor Walter Albán para poder comentar esto de lo que estamos siendo testigos en este momento. Una situación que debería resolverse lo más pronto posible y de la manera más transparente en el ámbito judicial, que son las denuncias contra el presidente Pedro Castillo ya entrando en esta materia política en la que estamos viendo este enfrentamiento. Doctor, gracias por estar aquí el día de hoy. Empecemos hablando por este recurso de amparo, que ya la Sala Superior ha dicho que ellos no son competentes. Esto se tiene que ir a una sala constitucional. Muy buenos días. Sí, bueno, era de esperar que se produjera una reacción como esta. Creo que hay que señalar en primer lugar que estamos en una situación extremadamente delicada en el país. Esta manera en que se han desarrollado los acontecimientos y que pone ya no solo al Ejecutivo y al Congreso frente a frente o contrapuestos, sino además entra a tallar también el Ministerio Público, nos coloca en una situación extrema que yo diría ya de alguna manera bloquea por completo cualquier salida. Y por eso se comienzan a presentar interpretaciones de todo tipo para tratar de conseguir el objetivo que cada quien considera mejor. Pero en rigor hemos llegado a un punto en el cual, como en cualquier democracia, cuando las instituciones, cuando la normatividad no nos da una salida clara, lo que habría que hacer es consultar la voluntad ciudadana. La única manera clara constitucional que no podría ser puesta en discusión es que el Congreso reúna los 66 votos para aportar matatos y convocar elecciones generales y llamar a un referéndum para una modificación de una disposición transitoria en la Constitución. Esa es la única salida. Pretender negarla y pretender quedarse unos y salir de otros es lo que nos está conduciendo a un callejón sin salida, a una situación que realmente no es... A eso queríamos llegar, doctor, porque efectivamente es como se siente, como un callejón sin salida, ¿no? Y que la pelota vuelva a estar nuevamente en la cancha del Congreso de la República, en donde se está entrampando esto. Bueno, es que en definitiva, por un lado está el plano jurídico, donde ya hemos podido apreciar que hay todo tipo de interpretaciones, como señalé antes, y por otro está el plano político. Yo lo dije antes y lo sostengo ahora, la actual fiscal de la Nación es un flanco débil para todo el trabajo que se ha desarrollado desde el Ministerio Público, y que creo que a estas alturas nos persuade a la gran mayoría de peruanos de que el presidente Castillo, si tuviera un mínimo de decoro, tendría que renunciar al cargo, porque ya es insostenible pretender negar todo lo que se ha podido conocer y que él en ningún momento ha podido contestar o de alguna manera despejar, ¿no es cierto? Pero, ¿qué ocurre? El trabajo del Ministerio Público y de la Fiscalía debe ser técnico, independiente, no en contubernio con algún sector del Congreso que pretenden ahora, como no tienen los votos para la vacancia, buscar entonces interpretaciones antojadizas para tratar de ver si hay alguna otra vía por la cual pudieran tomar una decisión contra el presidente por una votación menor. Esto nos va a llevar, repito, al callejón sin salida, ¿por qué? Porque en la manera como quieren plantearlo algunos el asunto, estarían yendo hacia una suspensión de la función presidencial que, por supuesto, lo puede alejar lo suficiente como para que ya no vuelva al cargo. Mientras tanto, ¿qué pretendería el Congreso entonces sobre esta base? Permanecer hasta el fin del mandato, hasta el 2026, pero ya no solo en el Congreso, sino gobernando a través del presidente del Congreso, porque es obvio que también van a dejar fuera pronto a la señora Boluardo y que ha incurrido en una conducta que ciertamente daría sustento a una decisión de esta naturaleza. En consecuencia, ¿qué pretende un Congreso que, a pesar de lo mal que gobierna el señor Castillo y de todas las evidencias que ya se pueden conocer en su contra, tiene 20 puntos por encima de ese Congreso respecto a legitimidad ante la opinión pública? ¿Pretende el Congreso que va a poder quedarse y desprenderse o deshacerse solo de la persona del señor Castillo? Creo que tendrían que tener un poquito más de sensatez y darse cuenta que o consiguen los votos para una vacancia, los 87 que sabemos que en este momento no existen y que es muy difícil que puedan votarlo, o mejor van a los 66 votos para adelantar, como dije, elecciones generales, aportando los mandatos tanto de Ejecutivo como del Congreso. Es la única manera en que podríamos salir del catulladero y dándole participación a la ciudadanía. Porque esto se tendría que refrendar con un referéndum, tendría que haber una consulta popular que apruebe y yo estoy seguro que la gran mayoría de peruanos sí estaríamos de acuerdo con apoyar eso. Bueno, ahí está su propuesta de la salida de la crisis. Para usted la visión serían estos dos caminos. Y quiero preguntarle por qué es que la Fiscal de la Nación, según su interpretación, sería un flanco débil, porque ha incurrido en un error, en una denuncia que no va a proceder. Lo que hizo al remover a la fiscal que tenía a cargo la investigación sobre su hermana fue mentirle al país. Ella, éticamente, no tiene cómo poder sostener esa decisión. Cuando cursaba para ser fiscal suprema, que fue lo inmediatamente anterior a que llegara al puesto de fiscal de la Nación, ella le dijo a la Junta Nacional de Justicia ante una pregunta específica, ¿qué haría usted en el caso de que fuera fiscal de la Nación respecto a la situación de su hermana que está siendo investigada? Entonces dijo, yo jamás intervendría en eso. Bueno, ya lo hizo. No solo lo ha hecho, sino que ha vuelto a mentir cuando dijo que esta decisión de remover a la exfiscal Revilla de esta investigación era una decisión porque la baja productividad de ese despacho de alguna manera la obligaba a tomar esta medida. Bueno, ya quedó claro que eso fue falso porque trascendió que el informe de productividad más bien arrojaba que el resultado del despacho de la fiscal Revilla era bastante alto. Por otro lado, ha tomado decisiones de otro tipo que ya tienen que ver con investigaciones muy delicadas donde ha removido a los fiscales que tenían una trayectoria, un trabajo realizado durante mucho tiempo para reemplazarlos por otros que no tienen la misma posibilidad. Esto ha llevado a que gente tan íntegra y con tanta experiencia como el doctor Víctor Cubas que estaba ya más bien como una suerte de asesor dentro del Ministerio Público renunciara de inmediato y la propia fiscal Revilla tuvo que renunciar al Ministerio Público porque la puso bajo las órdenes de quien estaba siendo investigado por ella. O sea, la fiscal de la Nación es una persona, a mi juicio, que tiene que responder de varias cosas y debería en este momento ponerse a un lado respecto a lo que es el trabajo que sí realiza el equipo de fiscales que está a cargo de esta investigación especial en el caso del presidente Castillo y su entorno. Pero además, como todos recordamos, hasta hace poco tiempo el Ministerio Público se había mantenido en una posición inamovible y era que no podían siquiera investigar al presidente de la República durante su mandato porque había un límite constitucional. Esta decisión que muchos juzgamos equivocada porque las investigaciones tienen que realizarse en lo inmediato, de otra manera las pruebas, los elementos que podrían servir después para un proceso se pueden desaparecer o pueden verse afectados. Entonces, esta decisión la modificó el entonces fiscal de la Nación, Pedro Sánchez, quien estuvo poco antes de que asuma la doctora Benavides. En consecuencia, Pablo Sánchez, cuando hace o toma esta decisión, sostiene que el Ministerio Público puede investigar lo que no puede es acusar. Bueno, lo que ha hecho la doctora Benavides es prácticamente acusar, ¿no es cierto? Y le pide al Congreso que tome una decisión que ciertamente el Congreso no puede tomar y por otro lado el Congreso no depende de la fiscal de la Nación para estos temas. Los delitos los juzga el Poder Judicial, no los juzga el Congreso. Inaplica medidas el Poder Judicial o la jurisdicción, no el Congreso de la República. Claro, pero lo que quieren no es sentenciarlo, sino que se modifique el artículo. A ver, aquí seamos precisos, ¿no? Porque usted bien lo ha dicho, no puede confundir los fueros donde se acusa y donde se sentencia a una persona. Pero básicamente el pedido de la doctora Benavides es que se modifique este artículo para que ella pueda avanzar en las etapas de un proceso de investigación. No, perdón. No pide que se modifique este artículo, está pidiendo que no lo tomen en cuenta, simplemente. O sea, está pidiéndole al Congreso que inaplique en buena cuenta el artículo 117 de la Constitución. Eso es lo que no puede hacer el Congreso. El Congreso podría, por supuesto, modificar el 117 y tuvo oportunidad para hacerlo no hace mucho, cuando en la primera legislatura de este Congreso, me parece que la congresista Susel Paredes planteó la modificación del 117 para introducir delitos de corrupción. Pero no, esto no fue atendido en el Congreso. Podrían hacerlo, sí podrían hacerlo, pero todo esto va a requerir siempre de mayorías descalificadas, de todo un proceso largo, que es el que algunos congresistas al parecer quieren ahorrarse para reducir el número de votos con el que tendrían que lograr su objetivo. Pero aquí hay que recordar, el fin no justifica los medios. Lo que tenemos que hacer es respetar la institucionalidad y por eso repito, la única salida viable en este momento es convocar a la ciudadanía a un referéndum después de que el Congreso, por 66 votos, tome la decisión de acortar mandatos. Ahora, doctor, usted ha detallado muy bien los cuestionamientos que hay contra la fiscal de la Nación y al respecto se han presentado varias denuncias. Lo que yo quería consultarle es que si estas denuncias constituyen algún tipo de obstrucción, como ya hemos venido viendo otros intentos que también están detallados en el documento de la investigación del Ministerio Público. Porque, como usted también ha señalado, esto empieza con el fiscal Pablo Sánchez e incluso si la fiscal Benavides fuese apartada, las investigaciones no se van a caer, las investigaciones tendrían que continuar. Sin duda, las investigaciones tienen que continuar y tiene que esto judicializarse cuanto antes respecto a quienes no hay problema para que de una vez puedan ser puestos ante el Poder Judicial, incluyendo a los propios ex ministros de Estado. Pero eso es lo que debe hacer el Ministerio Público, concentrarse en lo que tiene que ver con su función, que es perseguir el delito, ¿no es cierto?, y tienen que hacer todo lo necesario para eso. Creo que esta sobreactuación de la fiscal de la Nación, que pretende colocarnos en lo que algunos también están planteando por otro lado, un falso dilema, o defendemos a Castillo o defendemos a la fiscal de la Nación. No, ambos tienen cosas sobre las cuales tendrán que responder. Y mal hace esta señora, por ejemplo, ahí se ve la imagen. ¿Qué hace ella dando declaraciones con todos los fiscales atrás? Hace recordar cuando Keiko Fujimori, cuando se le abrió investigación, se puso en una foto con 76 congresistas como amenazando en ese momento al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez. No, la institución para ser independiente, para trabajar técnicamente, debe mantenerse al margen de este tipo de situaciones que creo que la fiscal de la Nación arrastra porque precisamente ella lo que quiere es cerrar cualquier tipo de cuestionamiento, su persona, apareciendo como que si le afectan a ella, afecta a las investigaciones. Eso no es verdad. El trabajo del Ministerio Público se va a sostener con ella o sin ella. Pero al contrario, señora Alba, no lo cierra. Si algo usa bien el gobierno, es el tema por el que tiene, por supuesto, que responder la fiscal de la Nación. Y lo usa una y otra vez como argumento frente a siete carpetas. Y yo sí quiero preguntarle, ¿qué opina entonces del pronunciamiento del doctor Rafael Bela Barba de haberle dado apoyo finalmente a nombre de todos los fiscales superiores? Yo respeto mucho al doctor Bela Barba y creo en su trabajo, creo que lo ha hecho de la mejor manera posible con todas las limitaciones. No siempre he coincidido con él, pero por ejemplo en este caso me parece que equivocan su rol porque esa es una malentendida lealtad con quien en este momento ocupa el máximo cargo del Ministerio Público. Y hay que entender que es una institución jerarquizada. O sea, me imagino que será muy incómodo para cualquier fiscal, ¿no es cierto?, en este momento aparecer como que si lo llaman para la foto no se ponga en la foto. Creo que esto debería dejarse de lado. Esto le hace daño a la institución. Doctor Alba, o sea, usted cree que el apoyo es solo para la foto y que el apoyo es porque además el señor Rafael Bela Barba tendría algún otro interés de salir la señora Benavides. No, no, yo pienso que en este momento algunos pueden considerar de que de pronto mostrarse respaldando esta medida es respaldar las investigaciones. Pero como dije, esto es un falso dilema, no hay que confundir. La situación de la fiscal de la Nación no tiene por qué arrastrar el devenir de lo que son las investigaciones que realizan los equipos técnicos. Me da toda la impresión de que esta es una situación que no debió producirse, pero es evidente que estaba montada. La fiscal primero comenzó a anunciar que iba a hacer esta acusación constitucional o esta denuncia constitucional. En segundo lugar, apareció con editoriales en el diario del comercio, ¿no es cierto? Inmediatamente vino toda esta actividad de las diligencias en allanamientos de casas, oficinas, etc. Pero era lo que toca, ¿no? Si tú varías una situación procesal de unos congresistas... Esto va a hablar de algo que está más allá del Ministerio Público, es algo que está efectivamente de alguna forma presentándose en forma orquestada. Y eso es lo que le da más bien argumentos al señor Castillo para decir que hay toda una confabulación en su contra, ¿no? Creo que esto nos hace daño a todos, a la verdad, no nos ayuda a alguien. Sí, no, yo discrepo con lo que usted ha mencionado, sin duda en algo coincido, en que la señora Benavides tendrá que responder por esta situación, por la que además está siendo investigada por otro juez. Pero lo que no puede quedar en tela de juicio es que esto sea un complot, porque lo contundente está. Hay graves indicios frente a las irregularidades que vienen desde el Palacio de Gobierno y yo sí considero que son oportunas estas siete investigaciones y que algo se tiene que hacer al respecto frente a un Congreso que no supo tampoco responder a la altura de una crisis luego de 14 meses. Seguramente los análisis tendrán... Si me permite, yo le diría que no discrepamos lo que usted acaba de decir, yo lo comparto. Es exactamente lo mismo. Sí, las investigaciones tienen que continuar y a mi juicio ya no cabe ninguna duda de la responsabilidad que alcanza el presidente Castillo, pero eso se maneja por puertas separadas, eso no tiene que ver con delito, mejor dicho, tiene que ver con delito, pero eso en su momento lo tendrá que ver el Poder Judicial. Lo que tiene que hacer el Congreso, y yo creo que esa es la alternativa que el Congreso ha venido tratando de buscar antes también, que era la vacancia sobre la base de establecer... El señor Castillo es una persona indigna de permanecer en el cargo, además de que muestra absoluta incapacidad para un manejo idóneo de las cosas de Estado, ¿no es cierto? Eso requiere un procedimiento con 87 votos. Como no lo consiguen, digo yo, vayan entonces a la consulta ciudadana y adelante a los mandatos, pero no pretendan buscar una salida distinta que a la larga no nos va a llevar a ninguna fórmula de solución, sino margen a un entrampamiento peor. Eso es lo que yo creo que hay que evitar. Bien, doctor, le agradecemos muchísimo nuevamente por haber estado el día de hoy y reitero, la pelota está en la cancha del Congreso, ellos tendrán que evaluar esta denuncia constitucional y también qué alternativas tienen para salir de esta crisis lo más pronto posible, sin seguir perjudicando también su propio prestigio. Gracias nuevamente.